¿Cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Me da mucho gusto saludarlos esta tarde en que quiero comentar rápidamente algunas cuestiones sobre el taller intensivo que ya a partir de mañana estará trabajándose dentro de las autoridades medias en educación y es un taller interesante. Es interesante por diversas razones porque de alguna manera tenemos conceptos que están manejándonos ahí que nos hablan de aspectos que tienen que ver con la capacitación y ahí es donde empezamos a tener una serie de problemáticas porque está hablando de un taller intensivo de capacitación docente. Yo creo que de lo que se tiene que hablar es de un taller intensivo de actualización docente porque la capacitación me suena como que nos tienen que enseñar a operar algo y si lo que pretenden es enseñarnos a operar las reflexiones o las estrategias o los compromisos para el regreso a clases, pues esto lo podemos hacer los profesores y lo podemos hacer en procesos de actualización porque además es importante hacer los procesos de actualización y reflexionar. Nosotros, el grupo de maestros que conformamos el Seminario Interinstitucional de Pedagogía, hemos sido partidarios de que se apliquen los conceptos de la práctica reflexiva para poder avanzar en en este proceso que es un proceso mental que también primero se va pensando y que después se va concretando en acciones realmente innovadoras y el reflexionar sobre las propias estrategias o los compromisos para el regreso a clases implica que pues tenemos que estar en un trabajo que aquí volvemos con conceptos que yo denomino un trabajo de conjunto. Yo creo que la forma de organizarse se llama equipo y el trabajo que se desarrolla es en conjunto. El miércoles pasado precisamente en un programa que tenemos que se llama Cine Escuela para Padres, la maestra Marta Patricia Alcántara Paz hacía mención del trabajo de conjunto y de las alternativas que se pueden tomar en cuenta para el trabajo con padres de familia porque la sesión dos del taller intensivo de reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases tiene el trabajo con padres de familia. En términos generales lo que pretende hacer este taller intensivo de reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases es que tiene la intención de apoyar a los profesores, a las educadoras, a las maestras y maestros en el fortalecimiento de las habilidades y saberes. Aquí la situación es de que el manejo de los conceptos me tiene que llevar a plantear los ejercicios intelectuales que con base en el conocimiento y con base en la experiencia van construyendo los saberes del maestro porque los saberes se van construyendo también con la experiencia, se van construyendo con la información, con la formación, con la práctica y también con la reflexión sobre la práctica docente. Nosotros tenemos que estar reflexionando constantemente sobre cómo hacemos nuestro trabajo y en el caso del taller de reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases tenemos que reflexionar para poder enfrentar, para poder trabajar con los desafíos que se van a presentar necesariamente en este próximo ciclo escolar 2021-2022. Independientemente de las condiciones en que se pueda dar el regreso y en su trabajo que se tenga que dar, ya la escuela ya no es diferente, ya no es igual, ya no es la misma escuela que conocimos hasta marzo de 2020, ya no es la misma escuela. Hoy la escuela se conforma de otros elementos, de otros sujetos, hay actores y hay condiciones diferentes para el trabajo en la institución y hoy lo estamos haciendo como lo estoy haciendo ahorita, lo estamos haciendo virtual y enfrentar los desafíos en 2021-2022 y cómo nos vamos a reencontrar con la comunidad escolar, cómo se va a dar esa relación con la comunidad escolar y sobre todo cómo voy a observar aquellos elementos de la práctica docente y su relación con el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque hay dos antecedentes que nos, que tenemos que mencionar, que al menos yo los menciono para quienes me están viendo, que se tienen que mencionar y que son, primero, aquella reunión, la segunda reunión técnica de dos mil diecinueve, dos mil veinte, que fue el catorce de noviembre, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve. En esa reunión del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se habló del perfil de egreso y hablándose del perfil de egreso, se hizo un trabajo que se señalaba aprendizaje entre pares, aprendizaje entre escuelas. Resulta que estamos en dos mil veintiuno, dos mil veintidós, vamos a empezar el nuevo ciclo y no tenemos una programación real de la nueva escuela mexicana. Este es un conflicto de política educativa y es un conflicto de trabajo en el aula y en la escuela. No tenemos un programa que apoye a la nueva escuela mexicana. Estamos, ya se han cumplido tres años de gobierno y estamos sin programa y estamos sin libros de esto que se llama la cuarta transformación. Ese es un problema. ¿Dónde se origina? ¿Dónde lo veo que se da? Es el catorce de noviembre de dos mil diecinueve en la segunda junta de consejo técnico. Ahí se hubiera trabajado un perfil de egreso y se hubiera dado autonomía a las instituciones educativas para generar el mínimo de conocimientos que los alumnos de cada institución podían tener. Los contextos son diferentes, las condiciones son diferentes. Estamos en condiciones diferentes en cada uno de los estados y en las comunidades. No se hizo. Avanzamos y nos sorprende la pandemia ya el veinte, veinticuatro de marzo de dos mil veinte y se le da más importancia a los contenidos que al aspecto de la educación real en casa. Yo tengo grabado un video del veintinueve de marzo de dos mil veinte, donde sostengo que lo que se tiene que hacer en esos momentos de marzo que empezaba la pandemia, la cuarentena, porque así nos lo marcaron, con todos los elementos de la sana distancia y la protección, la seguridad y el cuidado que debíamos y debíamos de seguir teniendo, resulta que se le da más importancia a los contenidos que a la parte educativa. Estamos en el mes dieciséis, ya estamos en el mes dieciséis, se han cumplido ya un buen número de meses y hemos tenido varios momentos de este de aprende en casa. Pero sin embargo, no notamos cómo se fue deteriorando nuestra condición emocional. Es más, seguramente estamos padeciendo ya las consecuencias de todo este proceso que hemos enfrentado, que está enfrentando la humanidad y nuestra parte emocional también anda mal. Esta parte emocional tiene que ver con una de las sesiones también de este taller intensivo reflexiones, estrategias y compromisos. Así es que aquí vamos por un reencuentro con la comunidad y vamos a no nada más a contemplar, porque la Secretaría de Educación Pública dice que hay que contemplar los aspectos relacionados tanto en la práctica docente como en su bienestar emocional. Yo creo que no basta con contemplarlos, sino que hay que transformar las condiciones en las que estamos nosotros ahorita viviendo y trabajando. ¿Por qué? Porque no voy a hablar de las condiciones en las que hemos venido trabajando. Los que salvaron el trabajo son ustedes, los profesores. Pero vamos a ver en las sesiones inclusive cómo se van a generar estrategias, cómo las maestras, cómo los maestros van a generar estrategias para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos. Recuerden que en el artículo tercero constitucional está escrito lo relacionado con la importancia de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes y su logro educativo. Y para ello, en este taller vamos a tener que estar aplicando la reflexión y el reconocimiento de nuestra práctica educativa. Pero también vamos a tener que establecer enlaces entre el colectivo y la comunidad. Y aquí es donde yo como maestro, yo como director o como supervisor o como jefe de sector en los estados, no nada más debo de irme con la idea de la guía, sino que debo de colocar también otros elementos que están en el artículo tercero constitucional y que a mi juicio son muy importantes. Toco uno nada más, que he venido trabajando desde dos mil dieciocho cuando menos. El concepto de educación armónica. Es decir, para que yo pueda llevar un proceso de reflexión, un proceso de reconocimiento de mi práctica educativa y esa relación entre el colectivo y la comunidad necesito el trabajo armónico. El problema es que no identifico los conceptos de la armonía. Y ahí es donde empiezo a tener problemas. No los identifico y los conceptos de armonía inclusive tendrían que ver el primero con la hermandad. Es decir, que quienes estamos formando este colectivo escolar debemos sentirnos hermanos. Si estamos hablando de una educación humanista, aunque con la presencia del acuerdo quinientos noventa y dos y de los aprendizajes clave que están dominando a la a la nueva escuela mexicana, porque la escuela, la nueva escuela mexicana está siendo dominada por las programaciones anteriores. Desde ahí, si yo voy a reflexionar con relación al propio colectivo escolar y al trabajo de la comunidad y al manejo de las emociones, lo que tengo que hacer es colocar dos conceptos aparte de la condición de hermandad como colectivo escolar. El segundo concepto es la unión y el tercer concepto es la comunicación. Ahí ya tengo tres conceptos. Yo sostengo que equipo es una manera de organizar y que el trabajo de ese equipo es un trabajo de conjunto. No creo en el trabajo de equipo. Creo que se organiza el colectivo como un equipo y trabaja en conjunto. Pero para que se pueda dar ese trabajo entre el colectivo y sus miembros o entre el colectivo y la comunidad, que es a donde me quiere llevar el taller, donde vamos a reflexionar, donde vamos a generar estrategias para la práctica docente y para el reencuentro con nuestros estudiantes, todo ese trabajo tiene que darse de buena voluntad. Aquí ya tengo cinco conceptos que tienen que ver con la armonía, hermandad o confraternidad, si lo quieren mejor, confraternidad, unión, comunicación, trabajo de conjunto y voluntad para hacer ese trabajo de conjunto. Yo no lo podría hacer de otra forma. No lo podría hacer de otra forma. Y como no lo puedo hacer de otra forma, no lo puedo realizar de otra forma. El taller tiene que ir planteando aspectos donde yo tengo que reflexionar inclusive sobre la educación integral. Y tengo que reflexionar. El taller me va a tener que llevar. Yo no soy de la idea de que debo de trabajar a pie juntillas la guía, sino que la guía es un elemento, la guía es algo por donde debo de transitar, pero que mi tránsito por esa guía puede ser variado en cuanto a innovación y en cuanto a creatividad. Hoy en la mañana me dijeron que la gran bondad de la creatividad es que te haga divertir. Y me puse a reflexionar realmente sobre esa idea. Si la creatividad, la aplicación, el surgimiento, la inspiración de la creatividad debe de ser un momento feliz y divertido, alegre y dichosa. Y creo que sí. Por eso la guía es nada más una idea para transitar. Esa es una idea nada más para transitar. Y yo voy transitando inclusive para lograr los propósitos, los objetivos que me marque la guía. Inclusive donde me señala que tengo que identificar las emociones en torno al regreso a clases se están dando en lo individual y en lo colectivo. Y que la finalidad va a ser plantear acciones. Es decir, voy a tener que generar estrategias que me permitan tener un reencuentro propiciar, tener condiciones promisorias para un reencuentro positivo con todas y con todos los sujetos que nos encontremos, nos reencontremos. Por lo tanto, tendremos que generar estrategias para formular, para establecer, para darle mejor causa a la participación de madres, padres de familia, tutores, que se encargan de los niños, de las niñas, de los pupilos, de los estudiantes, y que estos actores educativos, madres, padres de familia y tutores, son sujetos que ayudan al proceso educativo. Y que este proceso educativo se da bajo dos condiciones. Yo diría que bajo tres condiciones. Respeto, trabajo de conjunto y la disciplina convertida en trabajo. Es decir, la disciplina traducida en trabajo. Pero también en este taller, y ya no quiero hacer tan largo este video, vamos a tener que hablar de la importancia del diagnóstico como una herramienta que es fundamental, que es principal para ejecutar, para realizar la toma de decisiones que vamos a tener que tomar y vamos a tener que asumir las consecuencias de esa toma de decisiones porque los desafíos van a ser grandes. Y los desafíos se nos van a estar presentando en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros niños. Por lo tanto, eso también tendrá que estar muy claro en el taller general para poder generar, en el taller de actualización, para poder generar estrategias de trabajo en el aula que me permitan ordenarlas, adecuarlas a las características de mis alumnos en general para trabajar conceptos como el que decía yo al principio, el de autonomía, el de el ambiente de trabajo de conjunto que vamos a hacer entre todo el grupo, el colectivo escolar, mis alumnos, los padres de familia y que me permita también con todos los sujetos, con todos los actores educativos establecer los compromisos para favorecer un regreso a las aulas que esté centrado en el bienestar y en el aprendizaje de los estudiantes. Voy a cortar aquí esta transmisión y al rato regreso con otra transmisión para ir comentando. Quiero ir comentando lo que yo creo que va a suceder en las instituciones educativas y que considero que es muy importante porque recalco, la guía es nada más un medio para transitar. La manera como transitemos la guía, el documento orientador, es algo que tiene que ver ya con conceptos y con concepciones específicas de la institución educativa y de sus actores en el trabajo escolar. Así es que nos seguiremos viendo, maestros, les agradezco mucho su atención. Compartan esta transmisión para que también los otros maestros al menos conozcan un punto de vista diferente. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.